Y ahora lo esperado por todos ustedes, la presencia en este escenario de los triunfadores de la consagrada intérprete española, Rocío Jurado. Muy buenas noches, Rocío. Bienvenida. Buenas noches, Jorge. Estoy muy feliz de estar de nuevo contigo en tu show con esta linda gente aquí en Colombia, en Bogotá. Estoy feliz, de verdad. Rocío Jurado, sus canciones hoy en el show de las estrellas. Tú piensas que yo soy una paloma, dichosa de picar entre tus manos el pan que pones cuando se te antoja, que a veces se te antoja de año en año. Tú crees que soy de piedra o soy de nieve, que no deseo los besos de tu boca y crees que en el amor soy diferente, por eso tú me das tan poca cosa. Yo no soy como crees que yo soy, que soy paloma brava y para saciar mi ser toda la lluvia no basta. Que yo no soy como crees que yo soy, que soy paloma brava y para saciar mi ser toda la lluvia no basta. Tú crees que soy feliz con casi nada y estás equivocado por completo me tienes que atender como Dios manda que aún hay mucha mujer en este cuerpo te has confundido amor o te parte a parte al darme tus caricias gota a gota quizás es que mi amor te viene grande y encima por ahí tú lo derrochas que yo no soy como crees que yo soy que soy paloma brava y para saciar mi ser toda la lluvia no basta que yo no soy como crees que yo soy que soy paloma brava y para saciar mi ser toda la lluvia no basta nada estudios tu